... Así que bueno, que sean buenas noticias, porque ha tenido, como bien marcaba vos en la placa hace un par de semanas, un agosto muy intenso, muy tocado, con muchos jugadores con los que no pudo contar por diferentes motivos, y sería bueno, la verdad, llegar a Boca con el equipo completo. Sé que es difícil, bueno, Pinola, por ejemplo, no. Yo sé que Maidana, Maxi, hubo algo más en estos días, creo que se le cargó el gemelo, por eso también se pudo haber demorado un poco su vuelta, y la idea claramente es no arriesgarlo, no se sabe cuál será el futuro de Maidana en River, tiene contratos hasta fin de año, por lo tanto tampoco es muy apresurado o muy necesario apurarlo, si vos tenés a Martínez, a Díaz y a Rojas, pero bueno, la extensión en el tiempo de recuperación, que esto fue el 17 de agosto que se lesionó con Mineiro, hoy estamos en 23 de septiembre, y todavía no tiene el alta y no va a jugar el fin de semana, por lo tanto ya habría que hablar de la otra semana, estábamos hablando de 40 días para un desgarro, a mí me hacía ruido, bueno, me dijeron que hubo alguna cosita más, alguna complicación más, esto del gemelo, así que salvo Pinola y Maidana, después se estaría contando con la mayoría de los jugadores para el partido de Boca. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por ver el video!